La vocación de todo bautizado es una vocación a la santidad que se vive en cada circunstancia de la vida y que tendrá que ser siempre en penitencia. La vocación de todo bautizado es una vocación a la santidad que se vive en cada circunstancia. La vocación de todo bautizado es una vocación a la santidad que se vive en cada circunstancia de la santidad que se vive en cada circunstancia de la santidad. El amor de Dios recibido en el bautismo que nos faculta, es decir, nos dispone a vivir en el espíritu del Señor para que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad se incorporen a lo que Dios quiere para nosotros. Todo laico, toda hermana laica, somos llamados a ser discípulos y misioneros del Señor, es decir, a tener una vocación en la iglesia, para la iglesia y en el mundo. Pero también estamos llamados a desplegar el servicio del Evangelio a toda criatura. Lo que el Señor les pidió a los apóstoles lo pide hoy a toda su iglesia, independientemente de la tarea que desempeñes en ella. En nuestra iglesia hay diferentes servicios, hay diferentes carismas, pero todos compartimos la misma vocación, la misma misión. Todos somos llamados a ser hijos de Dios, a vivir la plenitud de la cercanía con Jesucristo, pero también a guiar nuestra vida por la gracia del Espíritu Santo. La vocación de todo bautizado es una vocación a la santidad que se vive en cada circunstancia de la vida y que tendrá que ser siempre en plenitud. Donde quiera que estés, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en tus responsabilidades personales y sociales, allí vives en plenitud tu ser de bautizado. ¡Gracias!